Buenas tardes, hoy les voy a enseñar una Toyota Hilux modelo año 2015 la versión es SRB, es 4x4 con caja automática esta unidad es de primera mano, la vendimos nosotros está patentada en diciembre del 2015 les mostro un detalle que no tiene el más mínimo rayón, no tiene un solo detalle tiene todos los accesorios originales, les enseño el ancho, el auxilio por supuesto sin rodar algo que no les dije tiene tan solo 8200 kilómetros llantas pintadas negro mate como la versión Limited ninguna de sus 4 llantas están cordoneadas el zócalo todos los accesorios y toda la pintura original de fábrica por supuesto la versión SRB viene con tapizados de cuero y asientos eléctricos del conductor levanta vidrios en las 4 puertas, el conductor automático espejos eléctricos les voy a enseñar el interior que también se encuentra nuevo, nuevo como 0 kilómetros viene con la pantalla táctil, con GPS, con cámara retroceso, se los voy a mostrar también ahí podemos ver hasta el paragolpes trasero climatizador automático una caja automática lo más importante lo pueden ver ustedes tiene tan solo 8239 kilómetros deseo que les haya gustado el vídeo, realmente la camioneta está como 0 kilómetros los invito a visitar nuestra página web www.beneventoautomotores.com los esperamos, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!